MDA, señal 360, historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Un saludo a todas las personas que cumplen esta cita con MDA, señal 360, todos los domingos a las 11 y 30 en Cámara FM. Les habla Lina María Martínez, líder de contenidos del Museo de Antioquia. Como hoy es el último programa de marzo, se lo queremos dedicar a todas las mujeres que con sus luchas han logrado conquistar un espacio en el mundo del arte. Conversamos con Imelda Ramírez sobre su experiencia como curadora. Ella enfocó su carrera en dar a conocer el trabajo de las artistas colombianas. También hicimos un recorrido con Solastrid Giraldo por la persistencia del dogma. Ella nos cuenta cómo está representada la mujer en la sala de colonial de nuestro museo. Bienvenidos y bienvenidas. Expresiones Críticas Una mirada íntima al artista y su obra. Hola, los saluda Lina María Martínez, líder de contenidos del Museo de Antioquia. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expresiones Críticas. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Imelda Ramírez, artista, historiadora del arte y curadora. Ella nos hizo un breve recorrido por su trayectoria profesional. Además, conversamos sobre los retos y las luchas que deben asumir las mujeres para que sus voces sean escuchadas en el mundo del arte. Imelda, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos tu experiencia en este capítulo, en esta emisión de MDA Señal 360. Gracias, Lina. Pues es un gusto, como siempre, estar aquí en el museo y conversar con ustedes. Para comenzar, quisiera que nos contaras un poco cómo empezó tu historia en el mundo del arte. Sos historiadora, historiadora del arte. Contanos un poquito por qué surgió esa inquietud y cómo empezó esa carrera y cómo era el panorama de la mujer en el arte en ese momento. Bueno, yo soy artista plástica de la Universidad Nacional. Digamos que mi relación con el arte, pues no empieza ahí, sino que es una relación que me ha acompañado toda la vida, porque mi mamá precisamente, ella quería ser artista y lo que ella buscaba, digamos, era encontrar ese camino, pero tuvo que vivir en un momento en que las mujeres vivían bajo los parámetros, digamos, de lo que la sociedad o los hombres pensaban que ellas debían hacer o debían ser. Entonces, a mí me tocó vivir esa lucha de ella desde pequeña, incluso, pues la relación mía con ella fue basada, digamos, en esa relación y en esa búsqueda por el arte. Entonces, eso para mí me marcó toda la vida y yo sentí mucha curiosidad como por ese deseo que tenía mi mamá por el arte y yo empecé, digamos, mis búsquedas a través de ella. Y después estudié artes en un momento en que yo pensaba que yo podía realmente cumplir con esa vida de artista como mi mamá no pudo hacerlo. Pero un poco, pues era el mundo de ella, más que el mundo mío también. Yo después encontré, digamos, que la investigación, que la escritura, que la misma mirada informada, la misma relación imagen y texto, eso me fue fascinando. Y yo, pues no ejercí como artista. Entonces, cuando terminé la carrera, me dieron una beca para seguir estudiando en la nacional y justamente ese año sacaban la especialización en semiótica y hermenéutica del arte. Entonces, yo decidí tomar ese camino y después vino la maestría en estética, también la primera cohorte y nos reconocían algunas materias. Entonces, terminé esos estudios y ya después trabajando en la Universidad de Afid, que, digamos, era encargada de unos cursos electivos que yo preparaba con mucha seriedad, pero eran cursos electivos que los estudiantes, algunos le tomaban en serio, otros no tanto. Pero tenía lo interesante de que yo podía hacer investigación. Mientras tanto, entonces, digamos que la investigación también fue una apertura como a un nuevo mundo. Y a partir de mis investigaciones, me conecté con la UNAM para hacer un doctorado dirigido en México en Historia del Arte. Y bueno, ahí consolidé, digamos, como mi formación. Perfecto, Imela, ¿cómo nos contás? Partiendo de la experiencia y el anhelo que tenía tu mamá, en muchos ámbitos culturales, las mujeres no han sido lo suficientemente valoradas en medio de un mundo que ha sido más relacionado o el hombre ha tenido, pues, como un poquito más de posibilidades para moverse. ¿Cuáles crees que fueron esos grandes retos en tu carrera en particular para lograr un espacio? ¿O cómo veías ese escenario en ese momento para las mujeres? De todas maneras, si yo pensaba en mi madre, que la vida profesional para ella era un sueño inalcanzable, para mí, pues, fue un privilegio, pero un privilegio que no venía dado como tal, sino que uno se lo tenía que ganar día a día. Porque yo recuerdo en la universidad, en taller central, la peor señalamiento para un trabajo era decirle que era un arte señorero. Y yo misma pensaba mucho eso, porque el mundo está como partido entre lo que se puede y lo que no se puede. Y yo después, estudiando, pues, yo me di cuenta que el canon del arte se constituye, digamos, en el siglo XVII y XVIII, y está hecho por hombres, y el mundo de las mujeres queda relegado a unas artes menores. Y todo trabajo con plumas, con hilos, con flores, pues, era sistemáticamente anulado, digamos, de ese canon. Entonces, el mundo del arte, hasta los años 60, 70, con la irrupción del feminismo y con todos esos cambios, era un mundo muy, muy masculino, creo yo. Y todas las mujeres que participamos de ese campo, tuvimos que atravesar ese umbral transparente de un mundo que nos excluía también. Y eso lo vive uno a diario, en el día a día, y uno mismo ha interiorizado esas exclusiones, y uno mismo siente que uno no es suficiente, que lo que sabe no es lo importante, uno mismo se inseguriza, uno mismo duda mucho, porque ha interiorizado esos paradigmas, ¿cierto? Entonces, uno no solo tiene que luchar con el medio, sino con uno mismo, de poder creer en uno, de poder aventurarse, de poder confiar, no tanto en la voz de afuera, sino en la voz interior. Y bueno, es todo un trabajo que acaba fortaleciéndolo a uno también. Y Melda, ¿cuáles son como las mujeres artistas en el ámbito colombiano, antioqueño, que lograron dar esas luchas y de a poco ir como abriendo un espacio en el arte para las mujeres? ¿Desde acaso valoras el trabajo de algunas? Principalmente, pues, pienso en Débora Arango, porque contemporánea Débora, había un grupo de señoras alumnas también de Pedronel como ella, y mientras las lunas se plegaban a esa idea de lo que una mujer debería ser según el canon, digamos, patriarcal, por decirlo de alguna manera. Ella no se ajustaba a eso, ella no valoraba eso, ella seguía su voz interior buscando lo que ella creía que tenía que buscar, y de alguna manera ella estaba mirando el mundo de las mujeres, estaba mirando precisamente ese machismo en la sociedad, estaba cuestionándolo. Yo, por mi relación con Ethel Gilmore, porque ella fue mi profesora en la universidad, y después hice el trabajo de maestría sobre la obra de ella, y seguimos muy amigas hasta su muerte, y juntas hicimos varias exposiciones y curadurías. Pues yo pienso que Ethel, de alguna manera, también vio esa realidad, esa realidad de la violencia, del status quo, pues, y también lo cuestionó, y el lugar de la mujer, y ella misma como una narradora del lugar de la mujer en la casa, por decir algo, como en la vida doméstica, pero una vida doméstica que está atravesada por lo público, y ella también cuestiona ese mundo de la mujer, me parece a mí. Imelda, no sé si destacas otro proyecto, ya sea como curadora o artista, proyecto personal, en el que hayas podido poner ahí tu impronta, y que puedas decir como, bueno, esta es la voz de Imelda, y de alguna manera la voz de otras mujeres en el arte y en la sociedad. A partir de mi trabajo de tesis, del doctorado, que surgió de una investigación que yo tenía sobre por qué se abren museos en Medellín, y que en el caso de la tesis fue sobre el Museo de Arte Moderno, pues ahí todo el panorama, digamos, estaba el poder, estaba en manos de los hombres, y muchas veces las mujeres eran sistemáticamente muy dejadas de lado, en todo ese proyecto, digamos, vanguardista, que cobija el museo en sus inicios. Entonces, a partir de esa tesis, porque yo ya no tenía vuelta atrás, ya llevaba mucho, yo decía, pero yo qué estoy haciendo aquí, cierto, si a mí me gusta es estudiar el trabajo de las mujeres, pero yo también me di cuenta en qué marco, digamos, se movía, digamos, el arte y el trabajo de las mujeres. Entonces, a partir de ese momento, yo decidí que iba a trabajar sobre mirando obras de mujeres artistas. Hice una excepción con Javier Restrepo, con Solastrid Giraldo, hicimos la exposición en NEAFID, que era un proyecto, digamos, institucional. Fuera de eso, pues ya el trabajo fue con mujeres artistas, y con Mónica Quintero colaboró en Generación, escribiendo cada tanto, también apoyo algunas en sus textos para exposiciones, y yo misma tengo un proyecto personal sobre mi madre, mi relación con mi madre, que para mí es, digamos, la puerta al mundo del arte, pero una puerta compleja, y lo estoy trabajando a mi ritmo, porque ya estoy jubilada, y entonces yo tengo mi ritmo. Imelda, ya para terminar, ¿cuáles crees que han sido en estos años de carrera tuya los principales logros y conquistas de la mujer en el mundo del arte? Yo nací en el 58, me tocó vivir, digamos, el movimiento feminista de alguna manera, y me tocó ver ese cambio, por eso es la relación con mi madre, porque a mí me tocó ver, digamos, cómo las mujeres dieron la vuelta a ese muro, y Ángela Davis dice, un muro que se gira, es un puente, y cómo ellas empezaron a cruzar ese puente hacia sí mismas, a contar la historia de sí mismas, a ser autoconscientes de lo que era vivir en un mundo sin representaciones, que nacían de ellas, porque las representaciones estaban dadas de afuera, ¿cierto? Entonces a mí me parece que, más logro que ese, pues, ninguno, porque a partir de ahí vamos a ver miles de historias que se recuperan del pasado también, pero del presente, de un mundo que no se había contado, ¿cierto? Entonces es el mundo que todavía se sigue contando, y pues hay muchas mujeres que realmente la obra irrumpe precisamente como esa forma diferente de ver las cosas que hacía falta, porque a la sociedad le hace falta, que no puede existir un arte que está hecho desde la mitad de la población, que piensa de tal manera porque hace falta la otra mitad que ve el mundo de otra manera completamente distinta, entonces esos desequilibrios no son viables tampoco, entonces yo creo que ese es el mayor logro a mi modo de ver. Imelda, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Bueno, es un gusto, gracias Lina por invitar.